En primer lugar, desde aquí y a todo el país, a toda Venezuela, este mensaje, este mensaje que lleva un conjunto de significados, un conjunto de sentimientos, un conjunto de ideas. Parece que se oye allá, por allá, se oye allá, a ver si los técnicos pudieran hacer algo. ¡Viva! 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 Quiero en primer lugar, hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano, un reconocimiento a toda la nación venezolana, un reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta patria que renació, la patria de Simón Bolívar. ¡Viva! 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 ¡Viva del 80% del registro electoral. Desde aquí, vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana, pero estoy seguro que cada día estarán más de acuerdo con la constitución bolivariana, con la Carta Magna. Por eso, comienzo felicitándoles a ellos y a ellas, y también felicitar a la dirigencia opositora, porque han reconocido la verdad, han reconocido la victoria del pueblo. Para ellos, nuestro reconocimiento. El candidato de la derecha y sus comandos de campaña acaban de anunciar al país que reconocen la victoria bolivariana. Eso es un paso muy importante en la construcción de la paz en Venezuela, de la convivencia de todos nosotros. Por eso, comienzo enviándoles este saludo y extendiéndoles estas dos manos y este corazón a nombre de todos nosotros, porque somos hermanos en la patria de Bolívar. Y les hago el llamado a todos, a los que andan promoviendo el odio, a los que andan promoviendo el veneno social, a los que andan siempre tratando de negar todas las cosas buenas que ocurren en Venezuela, los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. ¡A las que andan promoviendo el rival! ¡Hallo, man, fríes, mexicanos! ¡Hallo, chicanos! ¡Hallo, chicanos! ¡Hallo, chicanos! ¡Hallo, chicanos! Ha sido, ha sido en verdad, como lo veníamos diciendo durante los últimos meses, la batalla perfecta, fue una batalla perfecta en toda la línea, una batalla democrática. Gracias.